Prensas Seda dulce de tus trenzas, nudo en sombra de tu piel y de tu ausencia Trenzas que me ataron en el yugo de tu voz Yugo casi blando de tu risa y de tu voz Fina caridad de mi rutina Me encontré tu corazón en una esquina Prensas del color del paz de amado Que endulzaron mi letalgo ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agrada por buscarte Y estoy llorando así Cansada de llorar Trenzada tu vivir Con trenzas de ansiedad sin ti Porque tendré que amar Y al fin partir Trenza Trenza Seda dulce de tus trenzas, nudo en sombra de tu piel y de tu ausencia Trenza nudo atrás de cuero crudo que me ataron a tu nudo Trenza 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal